Es muy fácil perderse en un pensamiento. Pero es tan fácil porque todo el mundo se ha perdido en pensamientos que nunca dejan de fluir. Es la incapacidad de dejar de pensar. Somos como poseídos por una entidad. Y eso ha tardado muchos miles de años para llegar a este punto donde la humanidad está poseída por la mente analítica, la mente que produce un pensamiento tras otro. Y la identificación con un pensamiento tras otro es la vieja conciencia cuyo reflejo vemos todavía en el mundo, especialmente cuando ponemos la tele y vemos las noticias. Solo eso es la locura de la vieja conciencia que ha dominado la historia de la humanidad por miles y miles de años. La completa identificación con la mente. Los humanos han perdido la conexión con la profundidad de su ser. O podemos decir, no saben que existe dentro de ellos una dimensión mucho más profunda que el fluir de los pensamientos con los que casi todos se identifican. ¿Qué significan? ¿Qué significa se identifican? Significa que ellos son los pensamientos. No hay una conciencia que sabe que este es un pensamiento. Cada pensamiento, cada pensamiento me capta y entonces estoy en él con mi sentido del yo, un yo, el yo se une con el pensamiento, la identidad. Entonces cada pensamiento y todos los pensamientos son condicionados por el pasado. Pero los pensamientos que tenemos en este país son diferentes de los pensamientos que la gente tiene en otra cultura, otro país. Pero lo que es igual es la identificación, la completa identificación con cada pensamiento. Entonces yo, otra manera de decirlo es entonces yo creo en cada pensamiento que surge en mi mente. Para mí es entonces la verdad. Cada juicio, cada interpretación que surge en la mente, estoy tan identificado con el movimiento de los pensamientos que para mí cada pensamiento es la absoluta verdad. Y creo en la verdad y creo en la verdad y creo en la verdad y creo en él. No solamente eso, sino todo el sentido de que, de quién soy yo, está vinculado a los pensamientos. Vivo con un sentido de quién soy que depende de lo que me digan mis pensamientos, de quién soy, del pasado. O sea, cada uno tiene una voz en la cabeza que habla. El diálogo interior, los pensamientos. Y hay gente que tiene dos o tres o cuatro voces principales. Y hay mucha gente que tiene una voz que está luchando con otra voz. Pero son todos pensamientos. Una voz tal vez dice, tú no sirves para nada. Y la otra voz dice, yo hago lo que puedo, no puedo hacer más. Sí, pero tú nunca, nunca haces lo que debes hacer. Sí, pero... Y así mucha gente pasa su vida, su identidad depende de sus pensamientos. Que son el pasado, un reflejo del pasado. O sea, esa falsa identidad, ese falso sentido del yo, es condicionado por el pasado, es condicionado por el pasado. Entonces nuestra identidad depende de nuestra historia personal. Cada persona que todavía se identifica completamente con los pensamientos toma su identidad de su historia personal. Una historia, lo que yo he sufrido, lo que otros me han, los sufrimientos que otros me han infelido. O lo que yo he hecho, y las cosas que he conseguido o no conseguido. Mi éxito, mi fracaso, mis relaciones, algunas fracasadas también. La historia del yo. Hemos reducido nuestra identidad a eso. Una pequeña historia. Y ese yo, falso, mental, lo podríamos llamar el ego, vive en un estado casi permanente de insatisfacción. Siempre, casi siempre, falta algo en mi vida. A veces pienso que sé lo que es, lo que falta. Y en otros momentos, solamente tengo un oscuro sentimiento de que algo no está bien. Esto es la manera normal de vivir. Es el sentido de algo falta. Soy incompleto. Mi historia todavía no se ha cumplido. No ha llegado a su final feliz. Mi historia no me satisface. Mi historia no me llena. Este yo es un yo que nunca está contento por mucho tiempo. Y está mirando que dónde puedo conseguir lo que me falta para que sea completamente yo. Entonces viene la otra parte del falso yo, que es su absoluta necesidad del futuro. Lo que mira hacia el futuro, al momento próximo, para completarse, llenarse. Y es un patrón mental muy profundo, un condicionamiento muy profundo. La incapacidad de vivir plenamente en el único sitio donde existe la vida, que es el momento presente, y buscar la vida en el momento próximo. Y todos los que están todavía completamente identificados con la mente, viven inconscientemente de ese modo. Buscan su salvación, podemos ponerlo así, buscan su salvación en el momento próximo o el después de este, dentro de dos o tres momentos, dentro de dos o tres momentos, en el futuro. Cuando haya alcanzado esto y aquello, haya encontrado la persona que me va a llenar, que me va a hacer feliz, o haya encontrado otra situación de vida, entonces yo podré ser feliz, esa búsqueda en el futuro para completarme. No digo que no podemos hacer cosas para el futuro, casi todo lo que hacemos requiere tiempo. Cada cosa que hacemos necesitamos tiempo para completar las cosas en este mundo. Práctico. Lo único para lo que el futuro nos sirve es para encontrarnos a nosotros mismos. Completarnos. Encontrar, como Jesús lo dice, la vida. Estoy traduciendo del inglés de la Biblia, y hay varias traducciones aquí. Jesús dice, yo quiero que tengáis una abundancia de vida. Es una traducción. Otra traducción dice, yo quiero que tengáis la vida llena. Y que, ¿de qué está hablando Jesús si dice, quiero que tengáis vida? A veces lo llama vida eterna. Todo el mundo lo misinterpreta pensando que es tiempo que no termina nunca. Eterno no significa eso, sino que significa no tiempo. Vida que no depende, que no está sujeta al tiempo. O sea que si Jesús habla de, cuando habla de abundancia, o lo lleno de la vida, no está hablando de cosas. Porque nosotros, la conciencia del ego falsa, busca la plenitud de vida en objetos, no solo otra cosa. Entonces, ¿dónde está el próximo objeto que me va a llenar? Y objeto, para algunos son objetos materiales, y para otros objetos son objetos mentales. ¿Dónde está la explicación del universo? ¿Dónde está la teoría nueva que me va a satisfacer? ¿Dónde está la creencia nueva con la que me puedo identificar? O sea, hay también objetos mentales. Buscamos en objetos a nosotros mismos. No digo que no debemos comprar cosas, o tener cosas bonitas, o tener emociones, o tener relaciones. Entonces, todo eso tiene su lugar en este mundo, pero si buscamos satisfacción, buscamos, esperemos encontrar a nosotros mismos a través de objetos físicos, o mentales, o emocionales. Son formas, por eso los llamo objetos. Algo que tiene una forma. El ego dice, no soy suficiente todavía, necesito identificarme con más formas. O sea, este mundo de objetos tiene su lugar, pero nunca nos encontraremos a nosotros mismos allí. Es todo, es la conciencia de los objetos. Y todos los que están identificados con la mente y con los pensamientos, están atrapados en la conciencia de los objetos. Porque cada pensamiento es un objeto de la mente que surge y después desvanece, y luego otro surge y desvanece. Y cada uno me capta. Es la conciencia de los objetos. Y para el mundo de la vieja conciencia no existe otra cosa. O sea, se ven a sí mismos como objetos mentales. O sea, hemos creado inconscientemente un objeto mental y decimos, soy yo. Este soy yo. El ego significa que me he creado un objeto que dice, este soy yo. El objeto consiste de pensamientos, yo y mi vida, yo y mi historia, y las emociones que acompañan estos pensamientos del yo, el yo mental. Un objeto mental hemos creado y pensamos que eso es todo lo que somos. Hemos perdido el contacto con la dimensión profunda. Tercer, de lo que somos. La dimensión en la cual el tiempo no tiene existencia. La antigua conciencia, la vieja conciencia, puede encontrarse en objetos. Se ha convertido a sí mismo en un objeto. Y dice que el futuro es más importante que el presente. Es una creencia inconsciente. Ahora lo estamos haciendo consciente. Pero la creencia muy fuerte, inconsciente, es que el momento próximo es más importante que este. El yo ha hecho el momento próximo más importante. ¿Por qué? Porque está esperando inconscientemente encontrarse a sí mismo a través de algo que va a encontrar en el momento próximo. Incluso la persona que está trabajando aquí y mentalmente proyectándose allá, está haciendo lo mismo, está buscando su salvación en el momento próximo. Y dice, este momento no es bueno. Lo estoy utilizando solamente como un paso hacia algo que es más importante. Entonces, estoy siempre en camino hacia lo que sea. Y eso, este estar en camino hacia es la enfermedad. No estoy negando que necesitamos tiempo para completar tareas y cosas. Claro, en el mundo práctico no es ningún problema. Lo que no podemos es encontrar lo único que tiene verdadero valor en este mundo. Lo único que tiene absoluto, un valor absoluto. Y esta única cosa no la podemos encontrar a través del tiempo o a través del futuro. Porque se esconde precisamente donde el yo mental nunca lo buscaría aquí y ahora en este momento.